De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedezcanme ahora que estoy ausente. Sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios, pues Él es quien les da la energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean ustedes hijos de Dios, irreprochables, sencillos y sin mancha, en medio de los hombres malos y perversos de este tiempo. Entre ellos brillarán como antorchas en el mundo al presentarles las palabras de la vida. Así, el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes. Y ustedes, por su parte, alegrense y regocijense conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, le seguía mucha gente y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí y no pospone a su padre, y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípula, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos y no pudiendo acabar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando va a salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con diez mil hombres, al que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando todavía está lejos, envía una embajada para negociar la paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Gracias. Gracias.